Algunos actores dejan sus papeles más populares para encontrar aún más éxito, como George Clooney o Bruce Willis. Pero a veces, eso no va de acuerdo al plan. Estos son algunos actores que destruyeron sus carreras al alejarse de sus papeles más exitosos. Por 15 temporadas, Pauly Peret encarnó a la científica forense favorita de los fans, Abby Schuto, en NCIS. Aunque en el 2018 las cosas tomaron un giro oscuro, cuando repentinamente dejó el programa y posteó una serie de tweets crípticos, incluyendo uno sobre el coprotagonista Mark Harmon, quien presuntamente fue la razón de su inmediata partida, diciendo, "'Hay una máquina que me mantiene en silencio y alimenta historias falsas sobre mí. Una máquina publicitaria muy rica y muy poderosa, sin moral, sin obligación de decir la verdad. Y yo me quedo aquí, leyendo las mentiras, tratando de proteger a mi elenco, tratando de mantener la calma. Él lo hizo." Harmon nunca respondió a las acusaciones de Peret, pero Kelly Kahl, el presidente del sector de entretenimiento de la cadena CBS, confirmó en una declaración pública que ella fue a la cadena a resolver el conflicto, y que éste se había solucionado a satisfacción de todos. "'Soy siempre agradecida por la honra increíble de jugar a Abby." Luego de dejar NCIS, su carrera se ralentizó considerablemente. Pauly protagonizará un piloto de la CBS en el 2020 llamado Broke, pero desafortunadamente la nueva comedia parece no haber llamado mucho la atención. Will Wheaton fue aclamado por primera vez por interpretar a Gordie Lachance en la película del 86 Cuenta Conmigo, pero no fue hasta el año siguiente que consiguió el papel que definió su carrera como Wesley Crusher a bordo del USS Enterprise en Star Trek La Nueva Generación. Luego de cuatro temporadas en Star Trek, Wheaton dejó el programa para buscar diferentes oportunidades en la televisión y el cine, pero por desgracia para él, esta jugada hundió su carrera desde el primer instante. Él lo explicó durante una reunión de Star Trek en la Expo Calgary en el 2012. "'Dejé Star Trek La Siguiente Generación cuando tenía 18 años, e inicialmente pensé que esa fue una jugada inteligente para mis negocios y mi carrera. En cierto modo lo fue, pero en más formas no lo fue. Y algo que no me esperé es lo mucho que iba a echar de menos a la gente de este escenario." La carrera de Wheaton nunca se reavivó como él esperaba, a pesar de que consiguió un papel recurrente en The Big Bang Theory durante una década. Cuando American Idol se emitió por primera vez en el 2002, se convirtió en un éxito instantáneamente. El concurso de canto lanzó las carreras de Kelly Clarkson, Carrie Underwood y Fantasia. Uno de los que fracasó en el lanzamiento fue el co-anfitrión de la primera temporada de Ryan Seacrest, Brian Dunkelman. Dunkelman dejó Idol para seguir, escucha esto, una carrera en la comedia haciendo stand-up. Seacrest, por otro lado, no ha enfrentado los mismos obstáculos en su carrera que Dunkelman después de dejar Idol. De hecho, le va muy bien luego de firmar un contrato de 21 millones de dólares con E! en el 2006, y de ser co-anfitrión de Life con Kelly y Ryan. El plan de Dunkelman no se ha concretado del todo. En un artículo de GQ de septiembre del 2019 dijo, Iban a mantenernos a los dos, o continuar con un solo anfitrión. Decidieron continuar con solo uno, y obviamente yo no fui el escogido. Me dijeron que renunciara antes de que pudieran dar la noticia." En enero del 2019, reveló en un tweet que había empezado a conducir Ubers para mantener a su familia durante un tiempo particularmente difícil de sus vidas. Pero toda la esperanza no está perdida, Dunkelman regresó al escenario como anfitrión de Family Feud Live Celebrity Edition y relanzó su carrera de comediante a finales del 2019. Después de más de 17 años fuera del aire, la amada e icónica serie de ciencia ficción Doctor Who regresó en el 2005 con Christopher Eccleston como el noveno Doctor. La unión parecía brillante al principio, pero después de solo una temporada, Eccleston dejó la serie por diferencias creativas con los productores. Fue reemplazado por David Tennant, que mantuvo el papel durante los siguientes ocho años y se convirtió en una megaestrella. En el 2018, hablando con The Guardian, Eccleston reveló que su decisión de dejar el show le costó casi toda su carrera. "'Desdí un show exitoso y me fui con dignidad, pero luego me pusieron en la lista negra. Tenía mis inseguridades, ya que era algo que nunca había hecho antes, y luego fui abandonado, filipendiado en la prensa sensacionalista y puesto en la lista negra." Beverly Hills' 90210 fue un clásico instantáneo cuando se estrenó en 1990. Todos en el elenco de atractivos jóvenes adultos eran prácticamente desconocidos cuando este drama adolescente debutó, pero después de una década de carrera, los actores se han convertido en verdaderas megaestrellas. Pero ese éxito no duró mucho para Jason Priestley, quien hizo del rompecorazones adolescente Brandon Walsh. Luego de nueve temporadas en Beverly Hills, decidió irse porque sintió que su personaje había agotado su curso. Priestley le dijo a CNN en el 2014, "'En retrospectiva, me arrepiento de haberme ido. Entendiendo lo que entiendo ahora sobre historias y personajes, creo que Aaron Spelling estaba empujando la historia en una dirección que habría hecho que Brandon y Kelly terminaran juntos al final del show, y creo que probablemente debí haberme quedado para su realización." Priestley intentó relanzar su carrera de nuevo en el 2019, con un papel en el renacimiento de la serie BH-90210, pero lastimosamente para él, fue cancelada después de sólo una temporada. Así que tristemente para los fans de Beverly Hills 90210, Brandon y Kelly nunca se reunieron. Alicia Lizzie Goranson interpretó a la Becky original en Roseanne de ABC, pero después de cinco temporadas en el programa, Lizzie decidió dejarlo ir para la universidad. Cuando se fue, el papel de Becky fue asumido por Sarah Chalk, quien luego pasó a la fama de Scrubs. El show se ajustó, pero hizo referencia al recurrente cambio. "'Soy que ella es la misma, pero ella no es la misma." Goranson volvió a compartir el papel con Chalk tres temporadas después, pero dejó el show la siguiente temporada. La carrera de Goranson tuvo un comienzo prometedor cuando consiguió un papel en dos éxitos independientes, How to Make an American Quilt, del 95, y Los Muchachos No Lloran, del 97. Su carrera se ralentizó rápidamente después, y se limitó a hacer papeles de invitada en programas como La Ley y el Orden, V.E., Daños y Perjuicios, Fringe y Sexo en la Ciudad. Pero las cosas cambiaron en el 2018, cuando volvió a ser de Becky en el reinicio de Roseanne. Este show se estrenó con un gran éxito de audiencia, pero fue cancelado por los tweets racistas que Roseanne Barr hizo sobre la ex asesora de Obama, Valerie Jarrett. Goranson escribió una vez en un tweet que luego eliminó, "'Devastada por la cancelación de Roseanne on ABC, pero más devastadores son los efectos del discurso de odio y el racismo en los individuos y la sociedad. Gracias por su apoyo y, en el espíritu de nuestro increíble elenco, difundan el amor para no odiar.'" Pero no todo está perdido para ella, Goranson todavía sigue siendo de Becky en The Conners sin Roseanne. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias por ver el video!